Uno de los temas que afecta a miles de familias en nuestro país tiene que ver con las personas que han logrado acceder a la vivienda a través de esta línea de créditos que lanzó el gobierno de Cambiemos, que tiene que ver con los famosos UBA. Para hablar de este tema estamos hoy con Federico Wahlberg, él es de Autoconvocados Hipotecados UBA, aquí de la Ciudad de Buenos Aires y también de Gran Buenos Aires. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco cuál es la situación que viven las familias que han accedido a este crédito. Bueno, mira, básicamente el crédito hipotecario UBA es sinónimo de cuotas que ajustan por inflación. O sea, tanto el capital como los intereses se ajustan mensualmente acorde a la evolución de la inflación. Y el problema que estalló con estos créditos va de la mano de la crisis que se inició en el año pasado cuando la inflación se disparó, digamos, ahora estamos a niveles ya del 55% y los salarios claramente no acompañaron, andan rodando el 30% de aumento, lo cual genera que las familias estemos cada vez más endeudadas. Estamos pagando cada vez más y estamos cada vez más endeudados. Entonces, acá hay una responsabilidad del gobierno que fue el que promovió estos créditos como una política de acceso a la vivienda que prometió, a su vez, que la inflación en el año 2018 iba a ser de un 10%. Ahí tenemos a Sturzenegger y a Liach, presidente y vice del Banco Central, haciendo esa promesa a fin de 2017. Y bueno, como fueron promotores y responsables, tienen que hacerse cargo de algún tipo de solución. Nosotros también responsabilizamos a los bancos porque a la hora de ir a tomar un crédito, los bancos lo que te decían es que vos ibas a estar pagando una cuota con una relación entre cuota y tu salario, la relación cuota-ingreso, que no iba a superar un determinado monto. El máximo era 25%. Se otorgaron también créditos por un 30% y obviamente gente que quizás sacó un poco menos. Pero la promesa era que se iba a mantener esa relación cuota-ingreso. Eso era la publicidad que hacían. El mismo Banco Central hacía publicidad de esta relación cuota-ingreso. Y nosotros denunciamos la publicidad engañosa. Es algo totalmente denunciable, que te vendan algo que no era y claramente no se cumplió cuando se disparó la inflación y los salarios no acompañaron. Entonces estamos en una situación de lo que podemos llamar sobreendeudamiento, que tiene que ver con esto, con que uno no está haciendo nada y está cada vez más endeudado. ¿Cuáles serían entonces las demandas que le están haciendo en este momento al gobierno? Bueno, las demandas que estamos haciendo, algunas son más de emergencia, que tiene que ver con que si hay gente que ya no puede pagar e ingresa a una situación de morosidad, que no les rematen las casas, que se frenen las ejecuciones. También que si hay gente que queda desocupada, que no tenga que pagar por lo menos por un tiempo, porque claramente no va a poder hacerlo. Y después vamos a soluciones más de fondo. Nosotros cuestionamos al sistema de indexación UBA, porque genera este tipo de situaciones que, imaginate, se dio al primer o segundo año de crédito y conociendo la historia de Argentina, tranquilamente se puede volver a dar, dada la situación económica actual, en el corto plazo y también más de una vez en el largo plazo. Imaginate créditos de 20 años o 30 años puede volver a suceder. Entonces, cambiar el sistema de indexación por otro que contemple de alguna forma la evolución de los salarios, pero también lo que estamos empezando a plantear tiene que ver con el sobreendeudamiento. Tiene que haber algún tipo de medida que baje este nivel de sobreendeudamiento de aquellos que estamos afectados por la crisis que ya se dio. Porque por más que se cambie el sistema ahora, hay un problema que es que los que ya tomamos los créditos ya estamos sobreendeudados. Entonces hay que bajar ese nivel de sobreendeudamiento de alguna forma. Una forma podría ser, por ejemplo, la de congelar por un tiempo las cuotas hasta que se recupere esa relación entre la cuota y el salario. Tanto que el gobierno ahora está hablando de congelar las tarifas, de congelar precios de productos. La pregunta que surge es ¿por qué no pensar en congelar justamente las cuotas? Nosotros igual estamos abiertos a debatir distintas alternativas, pero dentro de estas cuestiones que nosotros estamos planteando. Sí, el gobierno entre los anuncios que hizo la semana pasada dijo que estaba barajando opciones en relación a las familias que están hipotecadas por estos créditos. ¿Han tenido algún canal de diálogo? ¿Han tenido algún tipo de respuesta? ¿Algún trabajo muy grande para poder abrir esos canales de diálogo que vos decís? Se empezaron a pedir reuniones con todos los diputados, senadores, tanto de la oposición como del oficialismo y la verdad que las puertas se han mantenido bastante cerradas. Nos ha recibido solamente Lipovetsky. Sí también nos ha recibido gente del radicalismo, pero no sería como el núcleo duro del gobierno. Y a nivel de lo que sería el Poder Ejecutivo, ahí prácticamente nada. Pero bueno, en estos días estamos teniendo respuestas. Más allá de que no nos han recibido concretamente algunos funcionarios. Hace poco Macri hizo un anuncio de un paquete de medidas, como mencionaba antes, del tema del congelamiento de algunas tarifas y precios, y puso un ítem que decía que iban a anunciar medidas para los hipotecados UBA que estamos afectados por estas cuotas que aumentaron considerablemente. Lo cual es una novedad porque reconoce el problema, pero a la vez es un no anuncio o una no medida, porque no se hizo nada hasta el día de ahora. Entonces nosotros estamos reclamando que se aplique alguna medida. Y después, más recientemente, de hecho, hoy anunció Vidal que va a tomar una medida vinculada, más que nada, a los hipotecados del Banco Provincia, que vendría a ser el banco que está bajo su órbita, su jurisdicción, en la cual, en resumidas cuentas, van a frenar el tema de las ejecuciones y le van a fijar un tope del 30% en esta relación cuota-ingreso o cuota-salario por seis meses. Entonces, frente a esto, lo que nosotros decimos es saludamos que se reconozca el problema. El problema tiene un punto a favor para la gente que está más complicada, esto del 30%, pero lo que nosotros marcamos es que en realidad es un paliativo, es un parche, porque dura seis meses, después de esos seis meses, ¿qué va a pasar? Y no hay ninguna solución de fondo. Estas que yo te mencionaba antes no se está tomando ninguna solución de fondo. Y también agregar que en la órbita de la Provincia de Buenos Aires hay un montón de hipotecados que no son del Banco Provincia y que Vidal podría tomar algún tipo de medida, por ejemplo, para frenar las ejecuciones. A su vez, también, seguimos planteando en el marco del Congreso de la Provincia que se discuta y que se avance en alguna ley de emergencia UBA que estuvo avanzando en el Senado y, de hecho, mañana va a haber una reunión de un par de comisiones para ver si se avanza con ese tema. Vidal se adelantó un poco a esto con este anuncio, pero claramente no es lo que nosotros estábamos planteando. Que la medida sea de seis meses me suena muy electoralista. Justo seis meses ahora. Y claramente, digamos, de medida que cubre el periodo electoral y después vemos en función de quién gane. Tengo entendido que otra de las opciones es más años de endeudamiento, ¿verdad? Sí, eso en realidad es algo que ya existía. Es una cláusula que está dentro de los contratos, que si había una diferencia de más del 10% entre la cuota que uno está pagando y la que hubiese pagado si se indexaba por salarios, se activaba una cláusula en la cual uno puede extender el plazo hasta un 25%. Lo que en realidad hace no es que te baja el nivel de deuda, sino que te endeuda más. Por ejemplo, si vos sacaste a 30 años, serían siete años más de pagar un crédito, a cambio de que te baje un poquito la cuota mes a mes. Y en general nadie está tomando eso. Nosotros de hecho no lo recomendamos porque justamente te modifica muy poco la situación de sobreendeudamiento y tenés que estar pagando muchos años más. Con el agregado de que eso lo podés aplicar por una única vez. Y si pasaron recién un año, un par de años, y estás utilizando la única herramienta que hoy existe, que te queda para los 30 y pico de años posteriores. Entonces nosotros rechazamos esa medida. No es ningún tipo de anuncio nuevo cuando la mencionan los distintos funcionarios que podríamos hacer esto, sino que es algo que ya estaba desde antes. De todos modos, hay poca baja morosidad. ¿Esto por qué es? Bueno, es otro argumento que nos salen a plantear cuando estamos reclamando. Lo que nosotros estamos comentando es que es lógico que haya baja morosidad porque uno puede recortar gastos de otro lado para poder seguir pagando la cuota. O sea, si uno recorta dejando de pagar la cuota, pones en riesgo tu vivienda, lo cual es gravísimo para ver la vivienda. Así que la estrategia de las familias es dejar de pagar, no sé si tenían hijos con un colegio privado, dejar de pagar el colegio, dejar de comprar alimentos o otros productos de la canasta básica. Otras estrategias son, algunos tienen la posibilidad de hacer horas extra. Hay gente que está laburando, no sé, hasta 15 horas por día para generar un ingreso extra para poder pagar las cuotas. Nosotros no queremos vivir para poder pagar las cuotas, vivir para pagarle a los bancos. Eso es lo que estamos denunciando. Y claramente tampoco va a haber morosidad alta porque en los casos como el del Banco Provincia, el sistema lo que hace es, ni bien te depositan el sueldo, te extraen lo de la cuota. Vos no tenés la opción de no pagar. Así que lógicamente va a haber morosidad baja. Entonces, de vuelta, el planteo tiene que ver con que estamos pagando cada vez más y el problema es ese. Que nos están quitando cada vez una parte más grande del sueldo. Bueno, el titular del Banco Nación, González Fraga, dijo que los hipotecados UBA habían hecho un gran negocio. Bueno, estamos con todas las polémicas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, también para que encuentres el lugar para responder. No, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, claramente no hicimos negocio, pero la respuesta a eso en realidad tiene que ver con el hecho de que no estamos pensando en hacer negocio cuando accedemos a la vivienda. Nosotros estamos peleando por el derecho a la vivienda digna y queremos conservar estas casas por el uso que le damos. No estamos pensando en venderlas o cotizarlas. No accedimos a estas viviendas para hacer un negocio. Así que meterse en ese terreno, la verdad que no tiene ningún sentido lógico. Pero bueno, esta gente piensa en clave de negocio y nos plantea la discusión en esos términos. Aún así, hay que comentar un fenómeno que se dio en el mercado inmobiliario que da cuenta de que no hicimos negocio porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se dieron masivamente estos créditos, tuvieron un pico de créditos que compraron casas en marzo-abril de 2018. Y en ese contexto, en el primer semestre de 2018, las propiedades en dólares aumentaron, tuvieron un máximo. Los que estaban vendiendo aprovecharon la situación de que había mucha demanda y no había un aumento de la oferta porque no es que hay mucha construcción en la Ciudad de Buenos Aires, entonces aumentaron los precios en dólares. Entonces, mucha gente que concretó las compras en ese momento pagó en dólares a un nivel más alto que el que hay ahora. Porque después de la crisis... Si el préstamos es en pesos, aparte. Claro, sí. Bueno, está ese tema. Es lo que plantean los que nos cuestionan. Dicen, bueno, pero está en pesos. Y cuando el dólar se fue de 20 a 40, hicieron negocio. Pero el tema es que, lo que te estaba diciendo antes, que hayan pasado de 20 a 40, lo que generó es que ya nadie tome créditos UBA porque los pesos que te prestan no alcanzan para acceder a una vivienda. Y se paralizó el mercado inmobiliario. Cayó en un casi 90% la cantidad de viviendas que se compran con créditos UBA. Y lo que genera eso es que el precio vuelva a bajar. Si bien los precios de publicación, uno si ve los precios de oferta, se mantienen. Eso tiene que ver con una cuestión inmobiliaria. Que las inmobiliarias, cuando quieren captar clientes, no le pueden decir, che, mirá, la verdad que tu vivienda ahora vale un 25% menos. O sea, captan los clientes, lo publican a un precio, pero la realidad es que cuando se venden efectivamente las viviendas, se están vendiendo en ese valor reducido. Es una información que publica, por ejemplo, el reporte inmobiliario. Entonces, si vos le descontás un 25% en dólares, le descontás lo que implicaría el costo de vender de inmobiliaria, de escribano, de punitorio que te cobra el banco por cancelar anticipadamente el crédito, si tenés que levantar la hipoteca, claramente ahí no estarías haciendo negocio. Bueno, por último, hablar un poquito de lo que es la línea Procrear, que un poco te obliga, digamos, si vos salís adjudicado a un Procrear, de un tiempo a esta parte, tiene que ser vía crédito UBA. Bueno, ahora el gobierno volvió a anunciar nuevas líneas de crédito Procrear. Bueno, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, nosotros decimos que es una irresponsabilidad total. Digo, si están empezando a reconocer el problema, que sigan promocionando los créditos UBA, es una irresponsabilidad muy grande porque están metiendo cada vez a más gente que obviamente frente a la necesidad de solucionar su problema de vivienda, igual accede. Y eso es algo también que marcamos. Porque algunos dicen, bueno, pero no sabían dónde se estaban metiendo. No, sí, o sea, mucha gente no, creyó lo que estaban promocionando los bancos, el gobierno, pero por más que tuvieras alguna intuición de que esto podría ser un problema, es la única opción que hay. Y bueno, la expresión concreta de que es la única opción que hay es que la única política de vivienda que tiene el gobierno tiene que ver con los Procrear en UBA. Y nosotros, además, lo que también denunciamos y comentamos es que hacen este anuncio en el marco de que ya había problemas con el anterior Procrear, que básicamente es lo mismo, quizás con un poquito menos de subsidio que ahora, pero hay una gran cantidad de gente, fundamentalmente del Procrear Ahorro Joven, que estaba ahorrando para poder acceder a una vivienda, en el medio sucedió esto de la devaluación, y ahora no les alcanza la plata para poder acceder a una vivienda. Entonces están reclamando también al gobierno algún tipo de respuesta porque, digamos, habían calificado según el propio gobierno para acceder a una vivienda y ahora quedaron sin ningún tipo de solución ni respuesta. Y dentro de eso tengo que incluir un caso particular de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con el barrio olímpico. El año pasado fueron los Juegos Olímpicos de la Juventud, se construyeron viviendas para los deportistas, ahora están vacías y hubo un plan de acceso similar al Procrear Ahorro Joven, gente que estuvo ahorrando y lo mismo, como habían valorizado las propiedades en dólares, aunque son del propio Estado, hay gente que no está pudiendo acceder. Mucha gente que estaba preasignada, que tenía una vivienda preasignada, por más que no haya entrado, que se tuvo que ir dando de baja y también están reclamando por lo mismo. De fondo también están reclamando que no les den créditos UBA, que les den créditos más parecidos a los tradicionales, que no indexaban por inflación. Así que es el panorama de la política de vivienda del macrismo que cuestionamos. Nosotros entendemos que sigue una lógica más del negocio que la de garantizar un derecho y es por lo que estamos peleando. Estamos peleando por soluciones para los que ya estamos hipotecados, pero en definitiva estamos dando una discusión sobre política de vivienda que de cambiar beneficiaría a mucha más gente. ¿Podemos decir que es una política de vivienda que fracasó? Sí, para nosotros claramente. Una aclaración de qué universo estamos hablando. Se habla de que hay más o menos 170.000 familias, otras cifras oficiales tiran ese número para abajo, 110.000. Bueno, estará dentro de ese universo. Hablamos de familias, además. Si uno lo multiplica por la cantidad de personas, probablemente es un problema que está afectando hoy a medio millón de personas. Si consideramos también que muchas veces las familias acceden a partir de apoyo, de créditos, si se quiere, no oficiales, que las familias hacen entre sí para que puedan acceder miembros de la familia a estas viviendas. Así que es un problema que abarca a una parte importante de la población y que el gobierno no está dando ningún tipo de solución. Nosotros seguimos organizándonos, el colectivo está creciendo un montón, lamentablemente al calor de la crisis, pero es un colectivo que está a nivel nacional, que está cobrando mucha fuerza. Por si alguien ve esta nota y quiere sumarse, estamos en Facebook, es Hipotecados UBA Autoconvocados, nos escriben, se pueden sumar. La verdad que hay un montón de cosas a hacer, mucho por organizar y creemos que vamos a conseguir los cambios que estamos buscando. Muchísimas gracias. Federico Walber, él es economista y es de Hipotecados UBA Autoconvocados y nos ha hablado un poco de esta problemática que afecta a miles de familias en nuestro país.